Benalías cogió el rollo, se lo metió en el bolsillo y nos dio a guardias que estaban en la puerta con las plantas cuando le vieron entrar, era Benalías que tenía acceso a la presencia del velo de Jardín. Y cuando el trullo va a la cama le dijo, re, tengo una palabra que decirte. Y dice, si ve Benalías, pues ve lo que quieras. Dice, mira, me ha llamado el profeta Jeremías, que Dios le ha hablado en su plaza la secreta, que tiene una palabra para ti. Pero sabes lo que me dice, sabes lo que me habla, me echas el pulo encima, me anuncia catástrofe, te te rastres, le he cerrado la puerta a mi presencia y me dice, si, pero he dado una cartica para que me la leas, es la palabra de Dios. Dígame yo, quiero una palabra de Dios. Mira, si era palabra de Dios, que ahora aquella carta escrita está en Jeremías como palabra de Jehová. Pero es que ahora hay personas que están en la casa, orando, y reciben cuatro palabras, y las escriben. Y vienen, toman unico esta carta que ha recibido del Señor. Bueno, vamos a ver. La Biblia tiene su contexto. Y no puedes sacar las cosas de contexto porque te inventas un pretexto para decir lo que te apetece y lo que te gusta. La Biblia tiene que estar en la Biblia. Y hay que interpretarla. El profeta le fue a dar la palabra de boca. Pero como le dejaron entrar, tuvo que escribir un ruido. Para que se lo dara. Que era voluntad de Dios que se hiciera así para que luego formara parte de la Biblia. Pero el papelito que yo te escribo aquí y te lo doy, nunca formara parte de la palabra de Dios. ¿Me entendéis dónde quiero ir a palabra? Que aquello se quedó como palabra de Dios. Que era un hecho divino y extraordinario de todo lo que nos lo sube. La Biblia dice, leemos la Biblia, para que veamos lo que nos dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, 26. Aguantadme un minuto. 14, 26 de Primera de Corintios. Dije. A ver si lo encuentro. 14, 26. Aquí está. Dice así la palabra. Dice la Biblia. Escuchad. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene santo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís? ¿Tiene alguna profecía? Ah, pero hay que recibir las santo reunidos. ¿No las puedes recibir a solas? ¿Entendéis dónde hay que ir a la palabra? ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís? ¿Tiene alguna profecía? ¿Tiene revelación, tiene interpretación a la psicodoparentificación? ¿Por qué? Escuchadlo, escuchadlo. Una cosa es el don de profecía. Y otra es el ministerio de profeta. El don de profecía funciona cuando está la iglesia reunida. Usted puede estar aquí para mí, 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 para mí. Bien. Pero, solo los profetas, el mismo, pero, puede recibir algo en la casa para otros. Los creyentes, ¿no? Los creyentes tienen que recibirlo cuando están reunidos, buscando la presencia y la gloria del Señor. ¿Qué hay pues hermanos cuando reunís? ¿Tiene alguno salvo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene interpretación? ¿Tiene revelación? Que se haga todo para la fila. En cambio, los profetas, que tenían el ministerio, que era otra cosa, mucho más amplia, estando en la casa venía Dios y les hablaba y les decía, vende a la casa de la alfarera. Y ahí te diré lo que debes de hacer, a solas. Hay que entender que el don tiene un movimiento mucho más limitado, mucho más pequeñico y una parcela menos ancha que el ministerio. El ministerio del profeta es amplísimo. Por ejemplo, el don de profecía actúa por la fe. A mí me da el Señor unas palabras para el César y yo creo, por la fe, creo, que es un de Dios y le dio César. Así te dice el Señor. Por eso dice la Biblia, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Tú dices hasta donde crees que te diga la fe. En cambio, el profeta no recibe palabras por la fe. Es que viene acompañada la visión. Ve las cosas y luego las profetiza. Es otro canal mucho más amplio. El ministerio ve las cosas. Le da Dios la visión de que pueda ver con sus ojos naturales lo que va a ocurrir y luego lo profeteza. Luego entonces, hermano, cuando alguien recibe una prometida para otro, es a nivel personal, a mis amigas delante de la iglesia. Pero lo de las letras escritas, eso fue algo que le pasó a Jeremías en la ocasión que os he citado y ya nunca más se repitió. No podemos sacar un texto solo para inventarnos un mover. Porque nosotros no queremos otros moveres que no sean los del Padre Santo. Queremos palabra de Dios. Queremos que la Biblia nos apoye, nos respalde. Y ahora mira cómo cierra el capítulo. Dice, pero hagase todo decentemente y con orden. Mira la palabra. Hagase todo decentemente. Es que aún para administrar las cosas hay que hacerlas con decencia. Y con respeto, no de cualquier manera. Dice, que se haga con decencia y con orden. Ahora se levanta el chato dando una profecía. Y el actor hablando lenguas. Y yo lanzando. No hay mayor orden. Esto es una confusión. Por eso dice, profetice uno, profetice el otro. Y el tercero que caiga es que termina los otros. Uno, dos, uno para que todos aprendan y sean los solos. Yo creo que la verdad es el capítulo. Para finalizar, ¿recordáis que el hermano Pérez el otro día nos citó mucho bien? Bueno. Pues dijo algo que a mí se me quedó. Dijo. Que si San Pablo hubiera gozado de libertad, habría ido a los niños a predicar y nunca se habría escrito las epístolas. Pero como lo metieron preso y no podía ir, tuvo que escribir las cartas. Que luego se quedaron con los palabras de Dios. Pero os dais cuenta, son casos excepcionales donde se escriben. Y lo que se escribió no quedó borrado en el recuerdo. Dios lo selló como su santa palabra. Amén. Así que yo quiero que la iglesia de Pabendito, que hasta donde nuestra sabiduría y nuestras fuerzas alcance, que sea lo más bíblicamente posible. ¿Cuántos quieren amar? ¡Ajá de nosotros! ¡Ajá de nosotros! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, pues esta noche tenemos oración. De once...